Hola, tras mi vídeo sobre Blackpink voy a cambiar de estilo musical y os voy a hablar de otro gran grupo de ACDC. Se cumplen 40 años de la grabación de uno de los mejores discos de la historia de la música, Back in Black. Del mismo modo se cumplen 40 años del fallecimiento de uno de los mejores cantantes de la historia de la música, Bon Scott. Todo el mundo más o menos conoce a ACDC y si eres fan del grupo, sabes cómo murió Bon Scott. Sin embargo, tras 40 años se ha descubierto la realidad tras la grabación del Back in Black y tras la muerte de Bon Scott. Te va a dejar de piedra. He incluido enlaces en este vídeo para que lo leas, un enlace en inglés y otro en mi blog principal. El blog Serun Tusitala, el blog del que todo el mundo habla. Historias únicas de diversa temática para evitar caer en el tedio y la mediocridad. Te va a dejar de piedra.